¿Quieres aprender a modelar una escalera helicoidal o espiral en Revit de forma rápida y sin complicaciones? Hoy aprenderás a hacer esto. Es más fácil de lo que te imaginas. Primero, utiliza una vista de sección para verificar los niveles que utilizarás para modelar tu escalera. Luego, en la barra de arquitectura, selecciona la herramienta de escalera. Ve a la vista de sección para que definas el nivel base y el nivel superior de tu escalera. Antes de continuar, quiero explicarte algunas consideraciones que debes tener en cuenta al modelar una escalera cualquiera sea el tipo. Primero, se observa la altura de la escalera de piso a piso. Luego, este valor que Revit ha calculado por defecto es la altura de contrahuella, 0.175. Pero, ¿Cómo lo hace? Para ello, Revit toma en cuenta el número de contrahuella que le asignemos. Es decir, toma la altura de entrepiso y lo divide por el número de contrahuellas. De esa manera, Revit está calculando esto, 0.175, la cual es aceptable porque estamos en el rango de 15 a 18 centímetros que las normas de diseño nos exigen generalmente. Pero hay otro punto a tener en cuenta. En la mayoría de los casos, cuando se modela una escalera, estas no llegan o no se conectan perfectamente hasta el nivel superior asignado. Es decir, que si creamos la escalera con estas 16 contrahuellas, no se va a conectar hasta este nivel y para solucionarlo se tendría que disminuir a 15 contrahuellas. Pero, al hacer esto, Revit no nos permitirá crear la escalera, entonces lo que debemos hacer es crear la escalera con 17 contrapasos, con la cual se disminuirá este valor, pero estaremos dentro del rango permitido. Pongamos esto en práctica, esto debe ser 17, con ello la altura de contrahuella ha disminuido. Ahora si, elige el tipo de escalera espiral o helicoidal, define el punto de inicio con un clic, traza el radio y ángulo deseado para que encaje en tu proyecto. En nuestro caso, se ha definido esta dirección como inicio de nuestra escalera. Ya casi lo tenemos, luego check verde para finalizar el modo de edición. Puedes moverlo y rotarlo hasta adaptarlo a tu proyecto. En este caso, rotamos a 90 grados para ajustarlo a la posición deseada. Voy a editar este piso. Ok, como se había mencionado, la escalera no está conectada al nivel superior, se ve un pequeño desfase. Para solucionar esto, simplemente seleccionamos la escalera y disminuimos el número de contrahuellas a 16. Se mostrará un aviso al cual le damos aceptar. Y listo, ya tenemos nuestra escalera conectada perfectamente en el nivel superior, con la altura de contrahuella de 0.175 como al inicio lo estábamos considerando. Es decir, que al momento de crear o modelar la escalera, Revit nos ofrece elegir o definir con cuántas contrahuellas se creará. Esas son consideradas como contrahuellas real. Mientras que una vez creada la escalera, podemos cambiar el número de contrahuellas al que deseamos para ajustarlo a la altura de nuestro piso superior. ¡Y listo! Así se ve nuestra escalera helicoidal o espiral, perfecta para cualquier proyecto elegante. Si te sirvió este tips, no olvides darle like, suscribirte y comentar que otra estructura te gustaría aprender a modelar. Nos vemos en el próximo video.